Trae hoy el Grupo Parlamentario de Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie, una iniciativa para la medicalización de residencias que vamos a votar a favor, ya se lo adelanto. Pero mi Grupo Más Madrid entiende que en el marco de este debate es bueno ampliar el foco y no ceñirse exclusivamente a la medicalización, sino hablar de las alternativas para sobrevivir que tenían las personas que estaban en una residencia en la Comunidad de Madrid durante esta pandemia. La vida de miles de personas mayores o dependientes llegó a depender de tres opciones. Su hospitalización, su evacuación o la medicalización de las residencias. En cuanto a la hospitalización, cabe recordar que el Gobierno, que no está nunca cuando hablamos de estas cosas, porque parece ser que no son importantes, viene manteniendo la tesis de que no se impidió a nadie acceder a hospitales, no se restringió el acceso hospitalario a la Comunidad de Madrid, a los mayores y a los dependientes. Esta es la tesis que mantiene el Gobierno y que choca de frente no solo con la publicación de protocolos firmados por el director general de Coordinación Sociosanitaria, el señor Carlos Mur, que se han hecho públicos. Choca de frente también con las actas de la Policía Municipal de Madrid, que recogió la petición de auxilio de residencias en la Comunidad de Madrid, que no podían derivar a los mayores a hospitales. Choca con los testimonios que han salido en medios de comunicación, en vídeo y en audio, de familiares hablando con médicos y los médicos les respondían que no podían enviar a su madre o a su padre a un hospital porque había un protocolo específico de la Comunidad de Madrid que lo impedía. Choca con las declaraciones de familiares y asociaciones, choca con testimonios de su propio Gobierno como la directora general de Discapacidad o el mismo consejero de Políticas Sociales. De modo que no les creemos, pensamos que son ustedes los que están mintiendo, pensamos que a pesar del drama que ha vivido la Comunidad de Madrid, tienen la enorme jeta de venir aquí a mentirnos a la cara y a ocultarnos lo que es evidente para la inmensa mayoría de los madrileños hoy. Cerrada la vía de la hospitalización, tampoco evacuaron como les propusimos. Nosotros pensábamos que rentabilizaríamos esfuerzos humanos y materiales evacuando las residencias a lugares diáfanos donde se pudiera atender de forma más eficiente a los mayores. Nos dijeron que no, que era mejor medicalizar. Segunda vía de salida cerrada. Así pues, quedaba fiarlo todo a la medicalización de las residencias. Medicalización que ustedes prometieron el 12 de marzo. La medicalización se la encargaron a una persona manifiestamente incapaz, a la luz de todo lo que ha sucedido después. Una persona cuyo único mérito era ser hija del ideólogo de la privatización de los hospitales madrileños que encabezó el señor Laschetti, que está en su gobierno, y que tuvieron que parar los tribunales de justicia de Madrid. Una persona que a su vez subcontrató a una empresa de ambulancias que a su vez se limitó a enviar a las residencias a médicos venezolanos sin contrato para que vieran cómo estaban los mayores. Una persona que según la propia empresa de ambulancias a menudo no estaba disponible y que según sus propias palabras que hemos conocido por filtraciones a prensa de audios de esta señora flipaba en colorines porque esto le daba la oportunidad de su gran sueño que era montar una empresa sociosanitaria en la Comunidad de Madrid. Así pues, cerraron las puertas de los hospitales a miles de personas mayores. No los evacuaron. La prometida medicalización que denominaron Operación Bicho tampoco llegó nunca, a pesar de lo que siguen ustedes sosteniendo. Y así lo han recordado varios autos de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Después de todo esto, 6.000 personas fallecidas en residencias en la Comunidad de Madrid. El 70% de todos los que han fallecido en Madrid. Un tercio de todos los que han fallecido en el país. Todo esto sin tener un minuto para reunirse con las asociaciones de familiares. Ni una sola vez para reunirse con ellas. Ustedes que hablan siempre de las familias. Y eso sí, por el camino cacerolas. Muchas cacerolas. Mucha Venezuela. Mucha bandera de España, que es lo que les gusta a sus votantes. Señorías, a ustedes no se les cae la cara de vergüenza. Acuden a este pleno y no se les cae la cara de vergüenza. Ustedes han visto el trabajo del personal sanitario todos estos meses. De la policía, de los responsables de los supermercados, de todo el pueblo de Madrid volcado en combatir la epidemia. Y acuden hoy con esta hoja de servicio y no se les cae la cara de vergüenza. Señorías de Podemos, nosotros hemos enmendado el texto y valorado positivamente la iniciativa. Pero no nos engañemos. Esto es una proposición no de ley y todos sabemos el recorrido que puede tener. Para que haya un cambio contundente, para que si viene otra pandemia distinta a esta o un rebrote de la misma, los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que estén en residencias vean asegurado su derecho a la hospitalización y a la medicalización, a corto plazo la única salida es que haya gritas en el gobierno de derechas que controla el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, quiero hacer hoy un reconocimiento al señor Reyero. Ustedes a menudo nos tachan de sectarios. Y no es así. Cuando alguien lo hace bien, lo decimos. Señor Reyero, desde la discrepancia ideológica, ya le adelanto que los trabajos que ha presentado usted, por ejemplo, para reformar la ley de servicios sociales nos parecen un esperpento. Y desde la crítica con algunas decisiones que usted ha tomado o que no ha tomado, como por ejemplo el envío rápido de inspectores a las residencias, quiero reconocerle hoy más compromiso con el cargo que ocupa, más honestidad y más valor que todo el resto del gobierno junto, incluido su propio partido. Usted ha acudido aquí con su particular ideología. Usted cree en la liberalización de determinadas cosas que yo no creo. Yo creo que tiene que haber un sector público fuerte. Pero cuando usted vio el peligro que corría a las personas mayores en la Comunidad de Madrid, no pensó si gobernaba Sánchez o gobernaba Rajoy. Pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencia, como lo habíamos pedido nosotros también. Usted ha acudido a esta Cámara hablando de transparencia. Publicó todas las sanciones a las residencias que habían sido sancionadas, cosa que no se había hecho en 25 años. Usted nos facilitó a todos los grupos información detallada de la situación de cada residencia, cosa que no volvió a suceder ni una sola vez más después de que a usted le quitaran de en medio. Y por todo ello tiene mi reconocimiento personal y también el de mi grupo. Y por una cuestión muy sencilla, porque también tenemos familias. Y si mañana hay un rebrote y nuestros familiares están en una residencia, o gente querida está en una residencia, o porque por compromiso público nos preocupa al pueblo de Madrid, preferiríamos gestionarlo nosotros. Creo, sinceramente, que lo haríamos mejor. Pero nos quedamos mucho más tranquilos si hubiera más gente como usted y menos gente que ha demostrado tener pocas ideas, poca vocación y poco interés por el servicio público y, desde luego, ninguna vergüenza. Muchísimas gracias. Gracias, señoría.